Adán Augusto, ¿es el verdadero heredero de AMLO? Mire, yo voy a ser presidente y voy a ser el que continúe la transformación. ¿Va a ser el heredero del presidente o va a ser un presidente distinto? Se ha encargado de ser el principal promotor de todas las reformas propuestas por Andrés Manuel López Obrador. Adán está creciendo en las encuestas, tiene el apoyo de gobernadores y senadores y además también tiene el visto bueno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para que nadie se vaya a equivocar, Adán López Hernández es mi hermano. ¿Andrés Manuel ya tiene a su favorito? Aunque muchos aseguran que no hay candidato que le llegue ni a la suela. Tal parece que el mandatario tabasqueño ya tiene a su gallo para el 2024. Y no, no se trata de la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ni tampoco del exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sino del sobrio y discreto exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien además de contar con una prodigiosa carrera política, ha sido el único que se ha comprometido a continuar con el proyecto de regeneración, iniciado por AMLO. Adán Augusto López Hernández es el perfil con mayor experiencia. Ha sido diputado local, ha sido diputado federal, ha sido senador de la República. Pues para mí es un referente Andrés Manuel López Obrador. Mientras el resto de corcholatas se agarran a sombrerazos con tal de sumar adeptos rumbo a las elecciones de 2024, el reservado Adán Augusto López Hernández avanza a paso firme y prolongado. Pero ¿quién es este hombre? ¿Y por qué se especula que es el favorito del rey azteca? Además de ser su paisano, Adán posee muchas cosas en común con el emperador tricolor, y esas mismas son las que pueden cambiar las encuestas en un abrir y cerrar de ojos. Adán Augusto López Hernández está llevando muy tranquilamente y discreto el proceso. Adán Augusto posee una excelsa preparación profesional y una larga experiencia en el terreno político. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ha sido diputado en el Congreso del Estado de Tabasco, maestro en Ciencias Políticas por la Universidad Sorbona y tiene estudios en el Instituto de Derecho de París. A lo largo de su carrera política, ha fungido como subsecretario de Desarrollo Político y Protección Civil en su estado, subsecretario de Gobierno y Asuntos Jurídicos, diputado, senador, y en 2019 se convirtió en el gobernador con más votos en la historia de su tierra natal. Aunque hay otros candidatos que gozan de mayor popularidad, a medida que se aproxima el día en que los mexicanos salgan a las calles a elegir al presidente, su carnal y colega se va perfilando como el representante idóneo para relevarlo. Algunos consideran que no tiene el perfil para estar al mando de una nación, aseverando que a diferencia de otros aspirantes, López Hernández carece de carácter e incluso carisma. No obstante, hay otros que consideran que su camino es el de la diplomacia, y al igual que el Cotton Head, es un hombre de hechos y no de palabras baratas. Prueba de esto ocurrió hace unos días cuando el dirigente nacional del partido Guinda, Mario Delgado, anunció que se les otorgarían 5 millones de pesos a los aspirantes de Morena para los viáticos de sus giras. Sin embargo, Adán Augusto rechazó el apoyo, para que este fuera destinado a un par de comunidades desfavorecidas. Tras la insistencia de Delgado ante una posible desventaja en la contienda, el ex titular de gobernación le recordó que su amigo y principal inspirador, López Obrador, siempre se condujo bajo el principio de austeridad, priorizando a los más vulnerables. El bien de todos, primero los pobres. Muchos consideran que su decisión es totalmente congruente con las causas que representa el movimiento encabezado por AMLO, y aseguran que alguien con estos valores es un candidato digno para llegar a Palacio Nacional. Subió al presidium con una manta para pedirle al mandatario que apoye al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Pero no solo sus principios le están sumando adeptos, sino su capacidad para enfrentar los duros embates de la facción conservadora. A diferencia de otros colegas que eligen los gritos como método de debate, el tabasqueño se vale de sus argumentos para darle cátedra al que se le ponga enfrente. Usted habla de que este gobierno quiere destruir las instituciones, yo no veo. Si usted conoce alguna, dígame, ¿qué institución? Prueba de esto ocurrió en el marco del cuarto informe de gobierno, en el que, como era de esperarse, fue increpado por el séquito de senadores indomables, mismo que se dio vuelo reclamándole por descuidar su cargo como secretario de Gobernación para promover su candidatura. México no necesita a un secretario que se esté promoviendo por una consulta pirata. ¿Prefieres ser una corcholata más? Mejor renuncie. Pero el show no paró ahí, ya que nuevamente, las panistas se valieron de sus típicos teatritos para intentar desacreditar sus labores. La siguiente fue Xochitl Galvez, quien apareció con un pizarrón en el que decía que Andrés Manuel había trabajado junto al mismísimo Echeverría. No obstante, este señorón de templanza indestructible la ridiculizó frente a todos, recordándole que durante el mandato de este rufián, AMLO apenas era un estudiante. Por si no se acuerda que Echeverría fue presidente de México del 70 al 76, 1970, cursaba el segundo año de preparatoria. Cada vez son más las personas que consideran a Dan como la mejor opción para continuar con lo que inició con muchas dificultades López Obrador. Y si bien él ha optado por mantener un perfil bajo, los otros contendientes cada vez dan más en qué pensar. Como por ejemplo Marcelito, quien se ha dado vuelo haciendo TikToks y acudiendo a todos lados para subir en las encuestas, aun cuando esto signifique darle la espalda a sus propios colegas. Pues ni bien inicia la contiende y ya rompió con el acuerdo de unidad que firmó junto a su facción, en este los aspirantes se comprometieron a evitar aquellos medios conservadores que por años han saboteado el proyecto de la 4T. Luego de firmarlo, Ebrard corrió a los brazos de uno de los periodistas más combativos contra el movimiento, el mismísimo Ciro Gómez Leiva. Al ser increpado sobre el pacto interno, el exsecretario de Relaciones Exteriores declaró que le importaba un bledo el convenio de su partido, pues él asistirá a cada lugar al que fuera invitado. Algunos aplaudieron su osadía. No obstante, la mayoría quedó indignada con su traición, asegurando que ni en sueños votarían por un derechista infiltrado, al que la propia oposición está apoyando con tal de seguir perpetuando su régimen. Y el muy cínico de Marcelo, ahí fue a charlar con el chayotero infeliz que más le tira a López Obrador. Le veo grandes posibilidades a Marcelo Ebrard. Marcelo es hombre de Estado, tiene mi afecto, mi respeto. Es Ebrard, por la educación que tiene, por los estudios que tiene. Muchos consideran que Adán Augusto López es el favorito del Cabecita de Algodón. Y no por ser su amigo de la infancia, sino porque lo ha acompañado a lo largo de su trayecto político, nunca amedrentándose ante las dificultades, siendo leal y consistente hasta el final. Otros ponen en relieve su buen desempeño en uno de los cargos más delicados de la nación. Pero lo que más destacan es su valentía para gritar a los cuatro vientos, que será quien continúe con el proyecto de la Cuarta Transformación. Hasta que la vida me lo permita, pretendo seguir cumpliendo. ¿Pero tú qué piensas? ¿Crees que Adán Augusto está más preparado que Marcelo Ebrard? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.